bienvenidos a una nueva emisión de la revista medicina y salud pública hoy saludamos al neumólogo álvaro aranda quien es el presidente de la coalición de asma de puerto rico un placer estar con ustedes gracias a usted por esta entrevista doctor iniciemos entonces esta conversación contándonos por favor qué es el asma asma es una enfermedad que tiene un origen inflamatorio o sea una hinchazón del sistema respiratorio a un estímulo que puede ocurrir este estímulo puede ser del ambiente puede ser externo o interno inclusive hasta las emociones pueden despertar el asma así que sabemos que es multifactorial esta condición de un origen que podemos decir que es desconocido porque es algo que está innato en la genética de cada persona de acuerdo doctor y el asma se presenta mayormente en qué edades el asma se puede presentar a cualquier edad pero principalmente comienza en la niñez aunque sabemos que personas que después de los 50 los 60 podrían desarrollar asma pero es lo menos común así que principalmente comienza en la niñez y está asociado a factores de rinitis alérgica problemas de en piel asociados a esto y pólipos nasales doctor estaba escuchando que los puertorriqueños precisamente tienen una predisposición al asma qué es lo que se sabe de eso hasta el momento y si y si se sabe por qué es hay múltiples estudios estudios realizados en población puertorriqueña en puerto rico pues en puertorriqueña en estados unidos continentales donde se ha encontrado que la incidencia de asma en los puertorriqueños es la más alta en todo el continente norte y probablemente en américa el por qué no se sabe no hay una data específica al respecto pero esto es algo multifactorial se sabe que el gen de asma es un gen europeo no es un gen americano por lo tanto lo trajeron los europeos aquí y eso se sabe por unos estudios principalmente publicados por el doctor juan carlos celedón colombiano quien encontró que el gen de asma en muchos lugares y él le llamó en esta división de este estudio amerindians porque la publicación fue en inglés y es versus lo que nosotros llamamos hispanoamericanos versus negro versus blanco la incidencia era mayor en el europeo y en la mezcla de razas era mayor en europeos luego en las personas que estaban más mezcladas menos en blancos y menos en los negros así que de ese estudio publicado hace muchísimos años se encontró que la data era que en los americanos la gente de américa que tiene asma principalmente venía de europa y que curiosamente era mucho mayor en los siguientes países costa rica cuba y puerto rico interesantemente puerto rico mucho más que ellos en este en ese sentido y mucha data publicada los eeuu respalda que los puertorriqueños tienen incidencia de asma mucho más alta además de esto la severidad del asma data publicada también por el cdc los eeuu se encuentra que el asma en los puertorriqueños es más severa que en otros grupos raciales por darte un número la severidad del asma los que son severos en eeuu en general no pasa del 10% cuando se mira los puertorriqueños se duplica acá la cantidad de pacientes de asmáticos severos así que si hay una data publicada donde los puertorriqueños tienen incidencia altísima el por qué no sabemos en esta mezcla de razas que nosotros tenemos probablemente puerto rico es uno de los lugares sino el que más yo siempre digo que es el que más tiene mezcla de razas es mucho más europeo mezclado con el negro y con el indio americano pues quizá entró mucho más ese gen unido esto a una data interesante donde compara la población de asmáticos de puerto rico y asmáticos de costa rica siendo los lugares de más incidencia de asma se encontró que estos dos países uno está en centro américa y uno en el caribe una isla son muy similares ya que la población que estaba ahí es la misma población en general de los últimos 200 años que nos dice esto ese gen se multiplicó solo es un gen que se aumentó logarítmicamente en una población única con mucha con poca gente entrando y poca gente saliendo así que probablemente ese aumento intrínseco es lo que llevó a que tengamos una incidencia de asma tan alta teniendo en cuenta precisamente esa información que usted me está brindando acerca de los puertorriqueños específicamente en la isla que se está haciendo para prevenir y para tratar el asma teniendo en cuenta esas condiciones que usted me explicaba anteriormente datos interesantes es que primero tienes que trabajar el factor ambiental que no te he tocado en este momento verdad y es que si hay ni en una incidencia también este factor ambiental que nosotros acá en nuestro ambiente le llamamos no que el cambio de temperatura que el polvo del sahara si son cosas que inciden en la quizás en la severidad o en el aumento de la sintomatología pero no en el asma acá se está trabajando más con el ambiente tratando de disminuir lo que es la exposición ambiental pero el componente principal genético está así que cómo modificamos ese factor genético pues difícil simplemente podemos controlar ciertos factores no estamos trabajando aún un factor bien interesante estos data publicada en españa que es que la dieta si al niño desde pequeño tú lo tratas con una dieta baja en alergenos la probabilidad de que desarrollen o despierten de asma es menor si los llevas en una dieta baja en alergenos la prioridad que esas exacerbaciones de asma ocurran es menor eso es algo que todavía podemos estar trabajando o podemos trabajar aquí con la severidad del asma y ahí en ese punto doctor específicamente qué alimentos contienen ese alergeno me dicen bueno se sabe que hay ciertas comidas como es la comida picante la comida con mucho mucho gusto el condimento pues puede causar o prender esta genética de alergenos igual que hay cierto el marisco el tomate tiende a levantar alergenos mucho más que otros alimentos contrario a aquellos alimentos son los vegetales antioxidantes verdes y los aranjados que son poco alergénicos y son antioxidantes que ayudan al oxígeno a poder elaborarse dentro de las células de acuerdo doctor me devuelvo un poco a lo que usted me estaba comentando antes y es el componente emocional del asma y me imagino algunas otras enfermedades crónicas qué es lo que se sabe de ese componente emocional cuando empieza como es varios datos primero se sabe que la severidad del asma y la respuesta a medicamentos puede estar asociada al peso así que la obesidad trae un patrón de resistencia al esteroide y te dije inicialmente que el asma es una enfermedad inflamatoria así que el esteroide es fundamental para controlar la inflamación la obesidad lleva a un estado donde el paciente responde mucho menos al esteroide por lo tanto crea una resistencia así que el mantener el peso extremadamente importante y la obesidad un factor negativo en el asma eso es uno el segundo componente que podemos estar hablando ahí sería además de llevar la dieta es el componente de la emoción que tú mencionaste y también hay una data interesantismo publicada en población puertorriqueña donde el estrés emocional también incide en despertar la severidad y la perpetuación del proceso inflamatorio del asma principalmente en niños aquellos niños que usted encuentre esto va para los médicos primarios médicos de emergencias médicos de familia niños que persistentemente llegan a una sala de emergencia con exacerbación de armas frecuente hay que pensar en abuso emocional psicológico o físico así de importante es la emoción así que el niño podría presentar esta exacerbación de armas asociado a abuso mental psicológico o hasta físico doctor ahí me hace pensar usted algo bien importante las enfermedades respiratorias las que son no tan graves y las graves son muy muy frecuentes en los menores en los bebés sobre todo antes de los dos años cómo puede ser ese médico al que usted le está recomendando esto distinguir bueno primero hablamos asma para poder definirlo hay una sintomatología pero para saber si hay asma uno debe esperar después de entre los dos y los tres años antes de eso no se considera asma porque porque hay muchos nenes pequeños de menos de tres años principalmente menos de los dos años que desarrolla la famosa bronquiolitis el niño con bronquiolitis tiende a tener un pito y un ruido extraño verdad que se confunde con asma por lo tanto esa edad entre hasta los tres años es una edad yo te diría que de intermedia donde no se llama asma no se podría diagnosticar asma después del bronco espasmo pero hay que esperar por lo menos hasta los tres años porque en el niño pequeño antes de los tres años eventos respiratorios en un niño con los tubos bien pequeñitos puede llevar a pitar o a taparse y no necesariamente es asma así que el asma es algo que hay que esperar por lo menos hasta los tres años para hacer el diagnóstico pero en esa edad principalmente los eventos respiratorios son extremadamente importantes para exacerbar al niño tan es así que estos procesos virales que es lo que ocurre más en niños verdad que hay que evitarlo las famosas bronquiolitis son las que llevan a estos eventos repetitivos a que ese niño si tiene muchas infecciones respiratorias lo predispone a tener asma o un asma más severo en su adultez entiendo doctor hace unos minutos también me estaba hablando sobre el asma y la obesidad y ahí me surge una pregunta y es la siguiente a los pacientes con asma normalmente se le exacerba sus síntomas precisamente cuando hacen algunos deportes entonces ahí pienso si no si no será contraproducente precisamente el paciente que es asmático y obeso que intenta empezar a bajar de peso cuando hace deportes como puede ser ahí esa esa relación yo te diría que ahí entra quizás el factor del sentido común toda persona verdad que va a comenzar a hacer algún deporte en un ejercicio comienza en un nivel menor de menor intensidad de menor a mayor poco a poco según lo va tolerando es un paciente obeso obviamente con mucho más cuidado debe ir con una un sistema de etapas de intensidad de menor a mayor primero y se sabe que un número significativo de pacientes con asma van a desarrollar sibilancias al esfuerzo al ejercicio la asma al ejercicio es otra otra entidad todos los asmáticos casi todos los asmáticos tendrán asmales al ejercicio pero no todo lo que tienen al ejercicio son asmáticos también así que si es un componente importante y si el paciente que va a comenzar a hacer ejercicio siente que su asma se intensifica hay que pre medicarlo y que ese paciente se premedica de 30 a 60 minutos antes del ejercicio con un medicamento probablemente inhalado en la primera elección para evitar ese broncoespasmo inicial que va a ocurrir en estos pacientes primero y segundo obviamente el el método de calentamiento el estiramiento o calentamiento antes del deporte es fundamental para que ese paciente vaya siendo como una entrada de etapa inicial al ejercicio y así aminora disminuye o hasta evita que pueda haber broncoespasmo al esfuerzo de acuerdo doctor cuál es entonces el síntoma la manifestación definitiva del asma he escuchado que es un pito bueno principalmente lo clásico es el famoso pito o sibilancia pero el paciente con asma también ante la sibilancia es el pecho apretado o la falta de aire diría que esos tres son los síntomas más comunes porque no todo asmático pita aunque si es clásico el pitar y no toda persona que pita es asmático verdad así que eso es extremadamente importante así que no solamente porque tiene pito es asma así que eso es bien eso es un detalle pero si esos síntomas más comunes doctor y hablando de tratamientos que es lo último en en puerto rico que se está trabajando en este momento que se está usando para el tratamiento del asma por eso interesantemente como yo le explico a mis pacientes el tratamiento de todas las enfermedades hoy en día las guías de manejo son guías de manejo mundiales ya no son regionales no son locales así que eso es lo bueno que hemos podido ecualizar todos los tratamientos y toda la medicina ahora en medicina mundial y que las guías se reúnen todos los grupos del mundo y se ponen de acuerdo antes de publicar una guía de manejo la guía de manejo de asma sigue teniendo como primera elección si el asma es intermitente que una más ocasional la utilización de broncodilatadores de corta duración simplemente para el síntoma aunque interesantemente acaba de salir hace menos de un mes la nueva guía de manejo de asma y pone como primera línea de tratamiento en vez de usar simplemente esteroide o un broncodilatador ocasionalmente el uso de esteroide inhalado con un broncodilatador de larga duración en combinación son las cosas nuevas en el cambio en el manejo de asma el por qué bien interesante y es que primero te mencioné que era una enfermedad inflamatoria así que el esteroide es fundamental para el control del asma y segundo que se ha encontrado que estos pacientes al añadir este broncodilatador de larga duración estabiliza esos receptores por mucho más tiempo así que al estabilizar la enfermedad al aminorar la sintomatología mejoramos la calidad de vida y controlamos ese efecto de inflamación así que por eso está tomando mucha más predominancia en el manejo terapia combinada de inicio en asma el ama se maneja por etapas según va subiendo uno va añadiendo medicamentos pero yo te diría que el cambio fundamental es este y el otro que quizás tenemos que entrar en la medición de unos marcadores se le llama biomarcadores en el asma y que de los más sencillos en este momento que están a nivel clínico de primera línea es la medición de la inmunoglobulina e y los eosinófilos es algo sencillo que cualquiera puede medir con poco costo y estos dos marcadores sencillos aunque no son bien específicos o no son bien sensitivos perdón son bien específicos pues que nos dice que el asma ahí dividimos lo que es asma alérgica y asma no alérgica y eso es fundamental porque los asmáticos alérgicos entonces podemos utilizar la entrada de los famosos biológicos en el sistema americano o mundial hay cinco biológicos en el mercado y que es un biológico es un anticuerpo inyectable que va directamente a controlar las moléculas que perpetúan el proceso inflamatorio que son costosísimos conllevan la inyección de un anticuerpo que la gente puede desarrollar reacciones alérgicas pero por el otro lado la experiencia nuestra ha sido espectacular yo te puedo decir que 75 80 por ciento de los pacientes de asma alérgica que yo pongo un biológico el control es espectacular es un cambio en la calidad de vida y en disminución de la severidad del asma sustancial así que eso nos pone a pensar que quizás estos medicamentos podríamos traerlos mucho antes al paciente porque si los controlamos antes y cambiamos la vida de esa enfermedad vamos a ahorrar años en estos pacientes así que es algo que tenemos que traerlo mucho antes en el manejo del asma yo te diría que fundamentalmente el esteroide con broncodilatador y el biológico es el cambio fundamental que ha ocurrido en asma los últimos 10 o 12 años son muy buenas noticias doctor los países de américa latina son países de muchas creencias de la gente muchas creencias populares y entonces se habla entre las abuelitas entre las mamás de los niños que tienen asma de los sobrinos con asma no que la leche del cabrito no que la sangre de no sé qué ave y cosas de esas que decir ante esas creencias populares y cuando resultan contraproducentes doctor porque también me imagino que hay algunas de esos algunos de esos remedios caseros que sí funcionan sigo 21 yo todavía escucho pacientes y te puedo decir que desde que tuvieron que probar el rabo de lagartijo y diferentes hojas y mezclas que les preparaban y ungüentos que le ponían las abuelas y le curó el asma oye le curó el asma a los 10 12 años están viniendo a mi oficina a los 35 a los 40 a los 45 con asma no les curó el asma es que usualmente el asma en algunas personas desaparece en cuando entra en esa etapa de la adolescencia temprana y vuelve después a los 30 a los 40 o las 50 desgraciadamente yo mira si este folclor médico que existe existe en todos los otros países y en todos los otros yo digo culturas sigue siendo fuerte las personas usan las medicinas pero todavía mi abuelita me dio tal cosa así que también la voy a tomar desgraciadamente yo le digo mira si funcionaran créeme que todos los estaríamos utilizando porque nosotros buscamos todo aquel producto que pudiera ser funcional para controlar o mejorar una enfermedad no que es que las compañías los tienen escondidos no no yo creo que ya siglo 21 no debemos estar pensando en estas cosas y hay que quitar esos famosos mitos y entrar a ver lo que es la medicina moderna o contemporánea en este momento pero sí hay todavía mucho mito por eso yo entiendo que la educación es fundamental a nuestros pacientes y yo creo que nosotros en nuestra oficina educamos mucho tanto mis terapistas como mis compañeros educamos al paciente y eso es fundamental para que el paciente vaya entendiendo yo creo que ellos siempre se quedan con ese mito del folclor lo van guardando pero con el tiempo van entendiendo qué es lo que lo mejora y qué es lo que no lo mejora de forma aleatoria y va desapareciendo lo que es esto pero simplemente eso es tiempo y educación y precisamente también para eso están medios como este es como la revista medicina y salud pública tanto para médicos como para pacientes para precisamente educar a la comunidad frente a esas situaciones doctor por mi parte ya está abarcado el tema que queríamos abarcar con usted no sé si usted tenga algo más que considere que sea muy importante incluir en esta entrevista bueno hablamos de la dieta que es fundamental de mencionar varios factores aunque podríamos entrar mucho más en eso te hablé un poco de los medicamentos y de un poco de la genética nuestra acá lo otro lo interesante quizás es el ambiente que la gente le da mucho más peso yo siempre digo sí es importante pero es como el frosting es el tope de este problema la genética y a lo que tú te enfrentas de la mente es lo más importante pero sí el ambiente tiene un inciso pero no es el fundamental es importantísimo que lo controlemos pero sí afecta pero no es el patrón más importante de acuerdo doctor bueno doctor muchísimas gracias por su tiempo y a todos los que nos escucharon gracias por acompañarnos síganos en nuestras redes sociales bajo el arroba revista MSP hasta una próxima oportunidad muchas gracias muy amable gracias